Micúeas 6. Escucha ahora lo que dice Yahvé. Levántate, pleitea con los montes y oigan las colinas tu voz. Escuchad, montes, el pleito de Yahvé, presta oído, cimientos de la tierra, pues Yahvé tiene pleito con su pueblo, se querella contra Israel. Pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿En qué te he molestado? Respóndeme. ¿En qué te hice subir del país de Egipto, y de la casa de servidumbre te rescaté, y mandé delante de ti a Moisés, Arón y María? Pueblo mío, recuerda, por favor, que maquino Balak, rey de Moab, y que le contestó Balaam, hijo de Beor, desde Sitim hasta Gilgal, para que conozcas las justicias de Yahvé con que me presentaré yo a Yahvé, me inclinaré ante el Dios de lo alto. Me presentaré con holocaustos, con becerros añales. ¿Aceptará Yahvé miles de carneros, miríadas de torrentes de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi delito, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Se te ha declarado, hombre, lo que es bueno, lo que Yahvé de ti reclama. Tan sólo practicar la equidad, amar la piedad y caminar humildemente con tu Dios. La voz de Yahvé grita a la ciudad, escuchad, tribu y consejo de la ciudad. He de soportar yo una medida falsa y una arroba menguada, abominable. ¿Tendré por justa la balanza infractora y la bolsa de pesas de fraude? Sus ricos están llenos de violencia, y sus habitantes hablan falsedad, su lengua es la mentira en su boca. Por eso yo también he comenzado a herirte, a devastarte por tus pecados. Tú comerás, pero no te saciarás, tu mugre estará dentro de ti. Pondrás a buen recaudo, más nada salvarás, y lo que hayas salvado lo entregaré yo a la espada. Sembrarás y no secarás, pisarás la aceituna y no te ungirás de aceite, el mosto, y no beberás vino. Tú observas los decretos de Omri, y todas las prácticas de la casa de Ahab. Te conduces según sus consejos, para que yo te convierta en estupor y a tus habitantes en rechifla, y soportarás. Portéis el oprobio de los pueblos.